Una de las preocupaciones latentes por estos días de los organismos de gestión del riesgo son los incendios o conflagraciones, no sólo de cobertura vegetal que se dan por el aumento de la temperatura debido a la intensificación del fenómeno del niño, sino también a los incendios estructurales debido en algunas ocasiones a las adecuaciones eléctricas en viviendas y también al interior de algunas empresas. Sólo en la temporada de diciembre del año 2022, el Dagrede en la ciudad de Medellín atendió 14 emergencias relacionadas de este tipo y por estos días han sido comunes algunas conflagraciones en el Valle de Aburrá. Escenas como esta ocurrida en el sector de Niquilla de Bello, donde una vivienda de tres plantas resultó afectada totalmente en el tercer nivel, son atendidas durante estos días por los organismos de gestión del riesgo. En esta emergencia, cuatro personas fueron atendidas en el sitio, pues no se necesitó remisión a un centro hospitalario y aunque las causas en este momento son materia de investigación, las autoridades están alerta ante cualquiera de estos eventos que durante estos días son más recurrentes. Es bueno que aprendamos todos los tips de cómo controlar los incendios, de cómo vigilar el gas, de cómo manejar las luces de Navidad, cómo no combinar el alcohol con todo este tipo de actividades que son delicadas. Dejar fogatas encendidas, quemas que al parecer pueden ser controladas, exceso de confianza en el manejo de gasodomésticos, sobrecarga de los sistemas eléctricos con instalaciones de equipos de sonido, árboles de Navidad y otros, así como los globos, voladores y distintos artefactos pirotécnicos, son factores para que puedan incidir en la propagación de los incendios. La mayor parte del personal del Cuerpo Oficial de Bomberos está preparado para atender incendios forestales in situ, quiere decir pues en el lugar donde sucede, sin embargo nosotros nos apoyamos de tecnologías como son los drones y como son el ejército y la empresa privada con sus helicópteros y los bambibuques. Solo en la ciudad de Medellín este año han sido atendidos por lo menos unos 522 incendios estructurales en distintas zonas del distrito y además son cerca de 185 incendios de cobertura vegetal los que se registran a la fecha en distintas zonas de la ciudad, particularmente en las zonas rurales en donde se encuentra gran parte del cinturón verde de la capital antioqueña. El 70% del territorio de Medellín es rural y corresponde en su gran mayoría a zonas verdes, zonas que durante estos días están en el centro del monitoreo debido a que con el aumento de las temperaturas pueden resultar afectadas. El aumento de ellos puede implicar realmente afectaciones ambientales importantes. Hago un llamado especial a toda la comunidad que habita en el borde urbano rural de la ciudad, así como en las zonas rurales, a evitar con ello la quema controlada de basuras puesto que se puede salir de control. Y aunque los organismos de gestión del riesgo están activados para responder ante cualquier emergencia y está habilitada la línea 123 para recibir el reporte de cualquier situación de riesgo, los organismos de gestión y de atención de desastres pues hacen un llamado a la ciudadanía para evitar sobrecargas a los sistemas eléctricos y también hacen otra serie de recomendaciones para evitar situaciones de este tipo, sobre todo durante las fiestas de fin de año. Tenga en cuenta no realizar quemas, fogatas, dejar elementos como vidrios, cigarrillos o demás que puedan desatar una conflagración. Los diferentes paseos y las diferentes actividades que se hagan en zonas boscosas y en zonas a campo abierto es evitar usar las fogatas y con ello intentar en lo posible tener certeza de haberlo apagado de la manera correcta. De igual manera al interior de las viviendas o empresas tener en cuenta no sobrecargar los tomacorrientes o sistemas eléctricos. Estamos acostumbrados a que a un toma a 110 voltios conectamos el equipo de sonido, conectamos el televisor, dos árboles de navidad, el pesebre y cualquier otra cosa que se nos ocurra. Por ahí empieza a recalentarse el sistema y desde donde genera el incendio. En las cocinas nosotros necesitamos, como les dije hace un momento, ser muy cuidadosos con el manejo del gas. El gas es muy seguro, pero hay que manejarlo de una manera adecuada. Como les dije, revisar que nunca existan fugas, que sea un proveedor recomendado, que sea de calidad. Debido al fenómeno del niño y el aumento de la temperatura, tenga en cuenta además salir a los espacios abiertos con la indumentaria adecuada y mantenerse hidratado para evitar golpes de calor o quemaduras.